¿No sabías? Sí. Ah, ok. Sigamos con esta cosa. ¿Viste cómo se traba? Para empezar, el que tenemos aquí se llama Luis Enrique Felipe Blue de Okimura y por desgracia no ha visto nada del juego más que esta parte, así que tendrá que spoilearse porque estamos en la recta final del juego. Perdón, perdón. En una iglesia satánica donde condenaste a muerte a una señora, literalmente. Espera, espera, espera. Quiero mi katana. ¡No puedo estar sin mi katana! Ya, katana, katana, katana. Ay, sin curarme. Ese como acabo de pelear contra Tarcalesa me dejó vacío. Sin nada. Bueno, bueno, bueno. Puta madre, pajaritos. Cállense, desgraciadas. Mira, encontré un mapa. Es el mapa, es el que mapa. Qué hermoso mapa, güey. Es lo mejor en videojuegos. Ay, esta parte. Se llama confesionario. ¿A qué horas? Por favor, perdóname. No. 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 No, señora. No. Se va a ir al infierno, no. No puedo, no puedo. No hay puertas doradas, señora. Se va a ir al infierno, señora. No. Simplemente, ¿no? No se lo merece. No. Ok. Niño, ¿en serio no sabes tu sexualidad? De hecho, no. Me torturé a tu sexualidad con tu infinita gracia. Por favor. Perdóname. Ok. Ok. Tomar decisión. Perdonarla o no perdonarla. Ah, ya. Perdónenla, porque si no van a sacar final malo. ¿Y cuál es el final malo? Ay, perdón. Matanza. No matas. Ay, es mejor la sangre que un final malo. Ya, 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 ya. Te perdone, gracias. Dame algo, ¿no? Un ítem, un ítem, un ítem. Nada. A caños, como siempre. Ok, todo se ve normal todavía. Yo quiero ver sangre. Hay más pájaros ahí que mi casa, güey. Holy shit, corre, corre. Holy shit. ¿Qué rayos? No, hay gordos locos. Hay dos. Bueno, matemos a uno primero. ¡Hala! Ya dan golpes laterales. Golpea, golpea. Golpea. Ahí está. Defensa. No me vaya a matar aquí. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete, gordito! ¡Muérete, gordito! ¡Ah, puse defensa! ¡Puse la puta defensa! ¡Coño, te lo! Mátalo, mordó. Mordó. Ya se murió, ya se desinfló. Pero ahora va el otro. Y el otro me está bloqueando una puerta que ahorita no voy a entrar, pero voy a ver cómo está el mapa. Me voy a desarriba. Me gusta que corras. What the fuck? ¡Aleja! Ok. ¿Los pasos me llevan acá? Sí, lo mismo veo. ¿Una puerta? ¡Wow! ¿Qué demonios? ¡Ah, mira! Un monstruo que habita en las paredes. ¡Sobre, me ha dado! Está chingado. ¡Venga! No quería llegar aquí todavía. Vamos a regresar. ¡Mata el gordoloco! No quería matar al gordoloco porque ahí hay otra cosa. Los mexicanos en el futuro. A ver, aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué chingada! ¡Sei Point! ¡Perfecto! ¿Hay algún ítem que puedo tener aquí? Dice... ¡San Jennifer! ¡Una fe increíble! Y Santa Alesa, Madre de Dios, Hija de Dios. O sea, yo. O sea, la chava que está ahí, pues. Es San Alesa, Madre de Dios, Hija de Dios. O sea, que soy una santa. Soy una santa. No me... No me chingues la amistad. Carajo. Vamos a ver aquí. No quiero ir para allá todavía, así que voy a matar al gordoloco. ¡Madafucker! 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 ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Defensa! Pégale, pégale, pégale. ¿Ya murió? No, voy a patearlo. No. ¿Está muerto? ¿Qué hago para ver si sigue, amigo? Creo que... Creo que tardó más el otro que este, güey. Ya, ya murió. Ya. No, estoy bien. De salud. Oh, un cuartito. Aquí vamos a encontrar... Alas. ¿Viste, ala? ¿Viste? Papeles. El halo del son. El símbolo de... Satánico ese. Hay balas. Hay balas. Debe de haber algo más. No me digas que nada más hay una cosa ahí. No hay balas. Eh, espera. Está volteando a ver algo. Ah, la puerta. Cuando voltee a ver algo, es porque algo es importante. Ya me voy. Pues vamos a tener que ir por allá. ¿Cuánto te falta para terminar el juego? Como 45 minutos, algo así. Yo le calculo. Oh, 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 oh. Casi me caigo. No se te pude. ¿Sabes que te vas a terminar todo el juego ahorita? Sí. Ahí viene, ahí viene. Ven, 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 ven. Ah, puto de mierda. ¿Qué? 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 ¿Qué, mala foca? ¿Qué quiero para ver que llegue bien? Eso. ¿Qué? ¿Qué? Debe de haber alguna puerta que se abra. Ah, ahí está. Ahí está. Una biblioteca ahí. Aquí hay. Vélez. Más libros satánicos que dicen que no hay religión que haya permanecido inalterada desde el momento de su fundación. Esta no es una excepción. Blanco. Me busco eso como para ponerme en Facebook. Carta del tarot de la luna. Aquí hay una escena con persona indeseable número uno. No se lo quiero ver. No se lo quiero ver. Si tú lo dices. Si tú lo dices. Resurrecto a Dios. No es incómodo para las personas que worshipen el mismo Dios y que aún no se desagraden. ¿Dónde? ¿Estás seguro que no quieres decir el diablo? Lo que sea. El punto es que ahora realmente estoy en tu lado. Haz cosplay de ese, güey. No hay nada de estancia. No hay nada de estancia. Mucho demasiado impredible. Entonces estás usando a mí para detener a Claudia? ¿Es eso? Okey porque ya entendiste. Haz tu propio trabajo de la maluca. Tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! monstruos son monstruos se ve como monstruos no 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 te preocupes es solo una broma esta estúpido ese señor es genial mereces ser sacrificado por cierto macho un libro que no tiene nada de emocionante de hecho bueno y que dice el libro aqui debe haber leyes de la alquimia supuestamente hay que recolectar 5 cartas de todo esto y hay unas a ver el libro dice que el tarot se basa en 22 consonantes hebreas y dice que representa todo el universo necesito la carta de la sacerdotisa cuáles tengo yo yo tengo la carta de según esto la luna el ojo de la noche vamos a leer este cuaderno el emblema virun 7 o el sello de metraton que es el que tengo y ya que según ese es para exorcizar al chamuco supuestamente aqui solo hay papeles y no hay nada solamente veníamos por la carta el tarot y a leer unos libros poco interesantes pero supongamos que no es momento para leer asi que corre y las las puertas una puerta enrejada Ok, güey, me asusté los... 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 los pitos. Son las... son las chingaderas chirriantes. Ahorita vamos a ellas, pero primero vamos a revisar las demas puertas. Esta es abierta. Creo que van a peñar, güey. What the fuck? Ok. Hay dos habitaciones que entrar. Voy in sitio... Muy bien, qué bonito, cuerpos humanos tirados y envueltos. Qué chingón. Esos detalles tan hermosos. Cartuchos de escopeta que me van a hacer falta. Y... aquí no hay nada y... Deben de haber algo por acá tirado. Ah, mira, Heather está enseñando la carta del colgado. Sí, obviamente tiene que estar frente a un montón de muertos. Porque del otro lado está la otra carta. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, aquí hay una puerta. Sangre, 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 sangre. Ah, excelente. La pila de la pistola aturdidora. Y un libro. Que es la de... El papá de Heather. Que dice... Esta letra es del diario del papá. A veces incluso ahora tengo una sensación de que esta niña es una reencarnación de Alesa. O era Alesa o Cheryl. No importa. La amo de todas formas. Ok. Oye, aquí hace falta una carta. Tengo que estar con las cosas chirriantes. Tengo que ir a fuerzas con las cosas chirriantes. Efectivamente. No me acuerdo que ítem me agarre aquí. Pila aturdidora. Nada más. Nada más? Ah, bueno. Ya me voy. No, coño. Monstruos. ¿Por qué? No, jódete. No voy a... Otro. Ahora tengo que ir a la puerta desgraciada. Donde está la cosa giradora chirriante. Que creo que le llamé pico loco. ¡Ah! ¡Quítense, quítense! ¡No tengo tiempo! Oh, Dios. Es una violación. Es una violación. Es una violación. ¿Qué demonios le está haciendo al tío a esa enfermera? Es una violación. ¿Sexo aéreo? Es un sexo aéreo. No se parece. Deja grabo.